Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores, lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con unos pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Saludo muy cordial a todos los oyentes de Frente a Frente a Frente a nuestra cita diaria con Marino Millán. Vamos de lunes a viernes siempre, después de las doce del día, vamos hasta la una de la tarde para hablar de fútbol, para hablar de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer estar a través de M3 Producciones, M3 Estéreo, La Alternativa, a través de Colombia Esports.net, el deporte de Colombia en la red, y todas las emisiones que tienen nuestro sonido. A todos ellos, muchas gracias, y un saludo muy especial a todos los oyentes que llegarán luego, al podcast de Marino Millán punto com punto co, y al podcast de Colombia Esports punto net, para escuchar este Frente a Frente. A quienes nos siguen a través de las redes sociales en Twitter, recuerden, somos numeral Frente a Frente, ahí, lo estamos leyendo permanentemente, y contestamos las inquietudes que ustedes tengan para nosotros. También a los que llegarán luego, a través del canal de YouTube, ahí estamos también con nuestro Frente a Frente. Hombre, Marino, en primer lugar, quiero agradecerle a toda la gente que se ha hecho presente en el canal de Colombia Esports punto net, en el canal de YouTube, para así, para observar, para mirar la nota que hicimos con Tulio Gómez, el presidente de, presidente, dueño, del cuadro de la América de Cali, donde Tulio dice cosas muy, muy interesantes, como aquella de que la América le dio utilidad. A todos ellos, a toda la gente que se ha vinculado, a toda la gente que ha llegado, le agradecemos muchísimo, estamos realmente muy contentos con el desempeño, precisamente, de este video, que es el primer video que realmente nosotros lanzamos a través de nuestro canal de YouTube, y le agradezco muchísimo a toda la audiencia de Frente a Frente, de M3 Producciones, en fin, de todos, absolutamente de todos. Bueno, le comienzo con noticias, como siempre, Facundo Tello, apunte, Facundo Tello, será el árbitro encargado del juego de Colombia Frente a Bolivia, Colombia Frente a Bolivia, recuerde que tenemos ese partido que para nosotros es trascendental, el partido de Colombia Frente a Bolivia, estamos allí muy pendientes de lo que pueda pasar, partido del veinticinco de marzo, veinticuatro de marzo, veinticuatro de marzo, veinticuatro de marzo en Barranquilla, a las seis de la tarde, Colombia Frente a Colombia Frente al equipo de Bolivia, Facundo Tello será el árbitro de ese compromiso. Esa es la primera noticia. La segunda, Luis Díaz, el gol que le marcó Luis Díaz al Norwich, el tercer gol del Liverpool, tres por uno, fue considerado en la Liga Premier como el gol del mes, en la Liga Premier, allá buscan el gol del mes, allá buscan todo, el mercadeo es realmente espectacular, y el gol de Luis Díaz se consideró el mejor gol de la Liga, un gol que termina Luis Díaz en el tres a uno, con treinta y tres pases previos, un espectáculo, y a propósito de Luis Díaz, hoy Luis Díaz, después de las tres de la tarde, con el Liverpool en Anfield, estará enfrentando al equipo del Inter, va ganando el equipo inglés, dos goles por cero, de manera que, tenemos fútbol, ay, esta tarde tenemos fútbol, ¿no? Esta tarde juega también Águilas frente al equipo de Envigado, partido de la fecha de clásicos del fútbol colombiano, que todavía no termina, la fecha de clásicos no termina, hoy a las cinco treinta, Águilas con Envigado, y a las siete treinta y cinco, Jaguares contra Pasto, y ayer, el Tolima, Marino, está infumable, el Tolima, tres por uno le ganó al equipo de Cortuloá, allí nomás, aquí nomás, en el corazón del valle. ¿Qué tal, Marino, cómo te va? ¿Qué tal, líder hombre? Pues, no podemos pasar por alto que hoy se celebra, o mejor, se conmemora. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, para todas las mujeres, para todas las damas, nuestra voz de felicitación, y nos alegra muchísimo, que paulatinamente a través de sus luchas, han ido ganando un justo terreno en la sociedad, porque la mujer durante muchas décadas, siglos, ha sido vilipendiada, pero poco a poco la mujer ha ido encontrando un lugar, el lugar que le corresponde, porque yo no veo diferencia entre un hombre y una mujer, somos la máxima creación del dueño de este negocio, de modo que para todas ellas va nuestra voz de felicitación. Y hombre, pues, coincidencialmente, esta madrugada observé una película, La Mujer Más Odiada de Estados Unidos, se la acabo de recomendar, es una película documental, a mi amigo el doctor César Augusto Arias, es una película documental, es un drama, de una historia de una historia de la vida real, y tiene que ver con esta mujer, Madeline Murray, que fue una defensora del ateísmo de los Estados Unidos, a través de batallas legales, y toda esta cuestión, es una película, donde trabaja el viejo Peter Fonda, hombre, Peter Fonda, que quienes sean seguidores del cine, pues saben perfectamente, que Peter Fonda, es el hijo de don Henry Fonda, hermano de Jane Fonda, y padre de Bridget Fonda, es un actor neoyorquino, tiene un gran reparto de esta película documental, precisamente, pues, en contraste, con la conmemoración del Día Universal de la Mujer, me vi esta película, La Mujer Más Odiada de Estados Unidos, hay una situación, bien interesante, hombre, y hasta risible, ¿no?, en esta película documental, como ella promovía el ateísmo por todas, por todo Estados Unidos, hay un programa de televisión, donde la invitan a ella, y a un pastor, de la iglesia cristiana, o evangélica, no, no preciso exactamente a qué iglesia pertenecía, pero de todas formas, no era, no era católico, un pastor de la vida en mano, y es un enfrentamiento que hacen ahí, ¿no?, desde luego, imagínate, un ateo contra un pastor, un alboroto, la cosa más impresionante, un verdadero show, y luego ya, el pastor va a visitar a ella, al camarín, y se le aproxima y le dice, Madeline, después de este enfrentamiento que hemos tenido hoy, has pensado, has calculado, en cuánto dinero podemos ganarnos, y seguimos haciendo estos enfrentamientos en todas las ciudades de los Estados Unidos, y los adelantan, y se envilletaron los dos, el defensor de Dios, y el ateo, en este caso la atea, increíble, ¿no, líder?, increíble. No, muy buena, muy buena, está muy buena, muy buena. ¿La película de qué canal de Netflix? En Netflix, sí, correcto, en Netflix. Bueno, la voy a buscar a ver. Sí, la mujer más allá de Estados Unidos, me pareció eso muy simpático, porque corresponde a hechos reales. Sí, claro. Eso no fue producto del guionista, ni nada por el estilo, lo del enfrentamiento, la confrontación que tuvo la atea con el pastor, sino que fue real, y a la conclusión del mismo, pues el hombre va y la busca y le dice, ¿ya te diste cuenta, Madeleine, del billete que nos espera, si seguimos con estos enfrentamientos por todas las ciudades de Estados Unidos? Caramba. Sí, claro. Y dicho y hecho, señor. Bueno. Bueno, vea, como homenaje al Día de la Mujer, ¿me parece? En numeral frente a frente en Twitter, voy a dar unos nombres no más como sugerencias, porque me he dado a la tarea de hacer la lista de las mujeres deportistas más importantes de Colombia, como motivo precisamente del Día Internacional de la Mujer. Le propongo los siguientes nombres a los oyentes de frente a frente que nos quieran compartir a través de numeral frente a frente en Twitter sus nombres o los nombres de las deportistas que ellos consideren deben estar en esta lista. Yo no voy a buscar la mejor deportista de la historia de Colombia porque me parece que eso es excluyente y hay una deportista realmente muy, pero muy importante. Entonces, si le parece, Marino, si está de acuerdo conmigo, le voy a dar a conocer esta lista. ¿Le parece? Sí, por favor, pero ¿cómo no? Bueno. Entonces, no estoy dándolas en orden de importancia. Simplemente las voy a dar como la lista. María Isabel Urrutia. Medalla de Oro de Colombia y levantamiento de peces. Jimena Restrepo. Medalla Olímpica de atletismo 400 metros. Olga Lucía Diangulo. Nadadora y mejor deportista de los Juegos Panamericanos de Cali 1971. María Luisa Calle. Medalla Olímpica para Colombia en ciclismo. Katherine Ibarwen. Medallas Olímpicas y Campeona del Mundo en salto triple. Mariana Pajón en BMX. Medallista Olímpica de Colombia. Y hay muchas más. Hay muchas más. Pero solamente quiero dejar estas ahí en la lista para que ustedes, los oyentes de Frente a Frente a través de Numeral Frente a Frente en Twitter, nos ayuden, nos den otros nombres, ¿no? Otros nombres de mujeres deportistas famosas como un homenaje que le queremos hacer hoy, Marino, en el Día Internacional de la Mujer a las deportistas colombianas. ¿Le parece? Muy, pero muy interesante. Muy, muy interesante y vamos a promoverlo, ni más faltaba. Pero, ¿sabes? También como inquietud, me encantaría mucho una lista, no en ese numeral, sino que alguna persona me la diera a conocer, ¿no? La lista de mujeres líderes que hayan logrado conquistas para las demás mujeres. No mujeres que hayan llegado al Senado, pues, y hayan llegado a la Cámara a ser parte de toda esta confabulación política. No, 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 eso no, eso no. Mujeres que hayan obtenido logros, conquistas para las mujeres en Colombia. Pues yo pondría a publicar para Salabarrieta y ahí para abajo pues no sé a quién más se ubicaría. Pero me gustaría ese listado que creo que si no es muy amplio. Mujeres que hayan reivindicado a la mujer a través de sus luchas. ¿Tú me agregarías algunas? Oh, claro, claro que tienen que haber muchas, imagino. A mí me encantaría esa lista. Repito, no que hayan llegado a una alcaldía, no que hayan llegado a una gobernación, eso no es no es un liderazgo que haya que haya sido de incidencia absoluta para una conquista o determinadas conquistas. de la mujer. Sería bueno buscar eso. Lo que tú dices es muy aparte, que es el numeral que tenemos para que la gente nos aporte los nombres de las mejores deportistas colombianas en todos los tiempos o las más destacadas deportistas colombianas en todos los tiempos. Sí, porque se nos queda por ejemplo Jacqueline Rentería, se nos queda Mabel Mosquera, se nos quedan a María Rendón, bueno, se nos quedan muchas. Entonces, por eso digo, ¿no? Yuri Alvear, imagínate, Yuri Alvear, de manera que ahí queda, numeral frente a frente para que nos colaboren con los nombres de las mujeres deportistas más importantes del país. Pero yo tengo amigos muy acuciosos, les agradecería como Arbey Lozano en Palmira, por acá tengo al amigo William Valencia también en Cali, para que me aportaran nombres de mujeres líderes verdaderamente que hayan logrado a través de sus luchas reivindicar a la mujer y hayan logrado pues algunos derechos para la mujer como tal. Sí, claro. Y ahora que estamos hablando de mujeres, de mujeres, hombre, un aplauso, pero un aplauso muy grande a la selección Colombia Sub-17 de fútbol femenina que ha ganado 4 a 0 a Ecuador que es líder del grupo con 9 puntos que ya está clasificada al cuadrangular final que va a dar cupo al campeonato mundial de la India. Colombia le ganó 4 a 0 a Ecuador con goles de Juanita Escobar, María José Álvarez, Carla Torres y Ana María Guzmán. De manera pues, Marino, que fíjate en el Día Internacional de la Mujer hoy le hacemos un reconocimiento a todas estas mujeres. No, son muy valiosos y hay que decirlo, en muy poco tiempo el fútbol de las mujeres ha logrado pues una cantidad de títulos y de figuración que superan al fútbol masculino hay que reconocerlo, ¿no? Hay que decirlo, hay que decirlo. Sí, claro, las mujeres ganaron medallas de oro de Juegos Panamericanos, ¿no? Que no se les olvide el equipo que manejó Nelson Obría. Nosotros en el fútbol de mayores tenemos la Copa América del año 2001, 2001, tenemos esa Copa América hablando de los hombres, pero las mujeres clasificadas a campeonatos del mundo, las mujeres clasificadas a Juegos Olímpicos. No, 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 ojo, que el fútbol de las mujeres ha sido realmente muy importante para el país. Wilton Sampaio, tú hablaste del partido con Bolivia. Sí. Yo te hablo del partido con Venezuela. En Caracas. El brasilero Wilton Sampaio dirigirá ese partido entre Venezuela y el equipo de Colombia que está programado para el martes 29 de marzo. Exacto. A las 7 y 30 de la noche. Sí. Ahora me queda la duda, 7 y 30 de Venezuela o de Colombia? Debe ser horario de Venezuela, ¿no? Debe ser horario de Venezuela. Debe ser horario de Venezuela. Yo lo tenía a 6 de la tarde, pero bueno, dice 7 y 30, debe ser horario de Venezuela y creo que es una hora más. Sí. Sí. Chávez por ahí la movió como 45 minutos. No sé con qué fundamento, realmente no me meto en temas que desconozco. Simplemente hacía vuelo de pájaro. Recuerdo que ha sido siempre una hora la diferencia con Venezuela, pero él entonces la redujo a 45 minutos. Sí. Marino, le he hecho una pregunta que vamos a publicar un poco más adelante en nuestras redes de Colombia Sports y en M3 Producciones. Le he hecho una pregunta al señor ministro del deporte de Colombia, el doctor Guillermo Herrera. Resulta que en día reciente, hace como cuatro días, en Cúcuta, con motivo de todo este tema del Cúcuta Deportivo y el regreso del Cúcuta Deportivo, Guillermo Herrera estuvo, el señor ministro, estuvo en una reunión en Cúcuta. Y allá en la reunión en Cúcuta le preguntaron por la sanción a Teófilo Gutiérrez, la famosa sanción porque Teófilo mostró el escudo del Deportivo Cali. Él habló y dio su concepto sobre el tema, dijo que no le parecía pero que quería que ojalá con la misma diligencia que la comisión arbitral había sancionado, la comisión disciplinaria había sancionado a Teófilo Gutiérrez, le entregaran la respuesta al país de lo que pasó en la final de la primera B que dio a la Unión Magdalena como clasificado a la primera A. Eso lo dijo aquel día. Pues hombre, resulta que ayer la di mayor. Programó la final de la primera B. Cortulúa contra la Unión Magdalena el jueves. A las 3.30 de la tarde. Es decir, que pareciera que la di mayor le contesta al ministro diciéndole, no, tú tranquilo, que la final se va a jugar Cortulúa Unión Magdalena. Es decir, dándole un viso de legalidad a una clasificación que puso en duda realmente la honestidad del fútbol colombiano. Entonces yo le he hecho una pregunta al ministro. Legitimó el ascenso. Exacto, yo le he hecho una pregunta al ministro. Ministro, entonces, ¿en qué quedó la famosa reunión con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurón? El presidente de la di mayor, Fernando Jaramillo. La fiscalía, el Ministerio del Deporte donde hablaron de una exhaustiva investigación. Es decir, ¿nos van a volver a ser conejo a los colombianos con ese cuento de las exhaustivas investigaciones marinos que no terminan en nada? Es que, Lidia, cuando mire esos temas me meten disque a la fiscalía. Yo me río de Janeiro. Seguro, me río de Janeiro. Porque si la fiscalía desatiende otros temas tan importantes para el país, ¿verdad? Imagínate para meterse en un partido de la Unión Magdalena que determina un ascenso. Entonces, a mí cuando me meten ahí que la fiscalía, pues, eso como que le da un carácter de seriedad, ¿no? Como una profunda investigación. Sí, cuando tú dices, ¿no? Una reunión de la Federación con la de mayor, el ministro del Deporte y la fiscalía, carajo. Se oye, de bueno eso. Pero, pues, si uno ya se detiene a pensar el asunto, a reflexionar, hombre, si la fiscalía agacha la cabeza ante determinadas cosas, ante tantas cosas, imagínate por un partido del Magdalena o qué líder. No, por eso te digo. Entonces, hermano, no den declaraciones altisonantes, ¿no? Para ponerse en moda. Porque, por ejemplo, el presidente de la nación, Iván Duque, dijo, no, no, eso no puede ser. Eso hay que investigarlo, ¿cómo así? ¿Cómo así? Lo que pasó en el juego de Macal, el estadio de Macal, así se llama el estadio de Vicencio, en el estadio de Macal, entre una Magdalena y Llaneros, eso hay que investigarlo hasta las últimas consecuencias. Entonces, ¿qué? ¿Nos quedamos otra vez lo mismo? Hombre, por favor, seamos serios. Esa frase tan, tan chévere, seamos serios, sí que es un saludo a la bandera en Colombia, Qué difícil que seamos serios. Y no es porque ser serios sea no reírse, sino en decisiones, en posiciones estrictamente legales. Yo creo que la parte más complicada que tenemos aquí los colombianos, que no somos serios, líder, no somos serios, no somos serios. ¿Eh? No, es que a uno... Cuando tu hermano como presidente pide la extradición de la Merlano a Guaidó, esto qué seriedad es, viejo. Qué carácter de seriedad tiene que un presidente de Colombia pide la extradición de la Merlano a Guaidó. ¿Pero es así o no, viejo? No, no, tenés razón, tenés razón, tenés razón. Esto no es que uno piense o considere que el presidente fulano, sino que es que hay un presidente. Gústete o no te guste, detéstelo o ámelo, se llama Maduro. Entonces, qué seriedad, de qué seriedad podemos hablar en Colombia. De qué seriedad podemos hablar en Colombia. es lo que estaba mirando, Estados Unidos entra a hablar con Maduro sobre el tema del petróleo. a raíz, pues, del conflicto ahora con Ucrania. Entonces, Biden va a hablar con Maduro. Y él de aquí le pide la extradición de la Merlano a Guaidó. ¿Cómo le parece? ¿Ah? Sí, 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 sí. No, pero es que te lo digo. Yo creo que porque mucha gente seguramente pensará como yo. Esperar, pues, que la federación tome una determinación o que la de mayor la tome. Difícil, porque ya sabemos cómo se maneja eso allá. Pero, pues, hombre, a nivel de gobierno, en más, si ellos se comprometieron a eso, pues yo creo que sí que por la honestidad del fútbol, por la credibilidad y la fe que le tenemos los colombianos al fútbol, al fútbol, pues, hermanos, sí deberíamos tener una respuesta de en qué terminó la famosa investigación. Porque hasta el momento la famosa investigación terminó en dos jugadores de llaneros contratados por la Unión Magdalena. Ahí no tienen la respuesta ya, líder. Cuando programan el partido no dan la respuesta. ¿Han legitimado el ascenso de la Unión? ¿Qué fue la respuesta? Y no tengo nada contra la Unión ni contra Carlos Silva ni contra Santa Marta. Nada. Aquí no importan los nombres, importa el hecho. Es lo que interesa. El hecho nomás. El hecho simplemente. Bueno. Bueno. Por eso estamos como estamos. Pero es que cuando, no, investigación exhaustiva y exhaustiva de qué y cuándo. No, hombre. Pasa nada. ¿A quién querés engañar? ¿A quién querés engañar? Ayer se vio una gran diferencia entre ese Deportes Tolima y ese Cortulua. Tres a uno le metió. Sí, no, no, no. Te digo, pues, una presentación bastante discreta del equipo Corazón del Valle y un Tolima que está empeñado en mantenerse, ¿no? Como tiene que ser, ¿no? Como tiene que ser, en la parte alta de la tabla. Es que viejo no puede ser de un campeonato al otro variar, ¿no? Hay que mantener, hay que tener una una media, una regularidad en cuanto a lo que corresponde a la producción de un equipo. Y eso lo hace el Deportes Tolima perfectamente. Tiene 22 puntos en la tabla, un punto menos que Millonarios que tiene 23 y dos puntos más que Nacional que tiene 20 que son los tres primeros del campeonato. Después viene Junior con 18, un secal de 16, Medellín y América con 15 y Envigado con 14. Envigado juega hoy, juega hoy a las 5.30 contra el equipo de Águilas. Pero si el Tolima, hermano, le está ganando a todos, le está ganando a los grandes, pues, hombre, Cortuloa que pierda con Tolima no puede ser una gran sorpresa. No es para acribillar tampoco al cuadro corazón del Valle. Y ahí es cuando cuando la gente de pronto no a ver, no reflexiona un poquito, ¿no? Yo veo que la gente dice ah, que como el Tolima sí contrata, que si reemplaza este, que si reemplaza al otro, en cambio de aquí se va este y no lo reemplazan y tal y que tal. Hombre, es muy sencillo, en el Deportes Solima y un dueño que se llama Gabriel Camargo y don Gabriel contrata o compra a los jugadores que le van a servir a su equipo, que le van a llevar a un título a su equipo, que le van a llevar a una gran presentación a su equipo, así contrata él. Él no contrata jugadores para que le queden a él 20 mil o 30 mil dolaritos. No, él contrata jugadores para que le mantengan su equipo arriba. Esa es la gran diferencia con otros equipos. Es cuando el dirigente contrata para que le queden unos pesos y es muy distinto cuando el dirigente contrata para potenciar el fútbol de su equipo. Esa es la diferencia. No es tema de nombres. No es que tenga varita mágica para que no reventemos la cabeza y quién es que contrata en el Tolima. No, qué tal y qué tal. No, no, muy sencillo. El señor Camargo contrata o compra jugadores que le van a mantener el nivel de su equipo o se lo van a elevar inclusive. Contrata jugadores que le puedan llegar a brindar un título, etcétera, etcétera. Él no contrata para que en cada jugador le queden 20, 30, 40 mil o 50 mil dolaritos a él. ¿Está claro el resultado o no? Es verdad, él la tiene clara. Él sí tiene un proyecto deportivo. Él lo tiene. Aparte de que le interesa el negocio porque él es un hombre muy hábil para hacer negocios. Don Gabriel Camargo. Pero deportivamente él tiene un proyecto y no solamente son los jugadores que lleva, los técnicos que lleva. Y estaba recordando ahora cuando te estaba escuchando sobre el tema lo que le pasó a Gregorio Pérez. Gregorio Pérez llegó al Tolima. Yo conocí a Gregorio Pérez aquí en Bogotá. Con Juan David. La verdad que me pareció un hombre muy interesante, un gran tipo. Y cuando salió del Deportes Tolima me llamó la atención por qué salió del Tolima. Y salió tan rápido. Y resulta que me puse a averiguar y fue que don Gregorio le dijo a don Gabriel algún día en una concentración que no le gustaba el menú que le habían servido en el hotel a los jugadores. Y entonces don Gabriel le dijo pues ese es el menú que hay y ese es el menú que pagamos y ese es el menú al cual estamos acostumbrados. Si no te gusta bien pueda. Y lo cambió. Sí, como cuando la abuela uno que llegaba y le servía el plato y uno le decía no, a mí no me gusta el sancocho de guineo. Pues hárteselo porque es lo que hay. Y punto. Vamos a la pausa líder. Me parece muy bien, vamos a la pausa. Recuerden, numeral frente a frente las deportistas más importantes de Colombia a lo largo de la historia porque no todo es fútbol. La calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente M3 Estéreo con un café café del bueno con un café café del bueno Colombia se despierta y se toma un tinto el cuerpo es un ratito con un tinto el mundo es muy distinto con un tinto ¡Hoy la roja! Tomémonos un pinto y abrázame siempre lo que quieras tomar un café pinto, pinto, pinto mi color vea lo que quieres pinto ayer para que pueda que me lamento me tome tomemos café tomémonos tu lindo seamos amigos café Águila Roja Águila Roja Águila Roja Leonardo Gallego Arroyave su candidato a la Cámara marca este trece de marzo la L del Partido Liberal y el ciento trece somos Organización Política Arroyave Publicidad Política Pagada Johnny en tu primer día de trabajo demuestra de lo que eres capaz tú puedes hermanita sacarás diez en ese examen tú puedes estos mensajes y todos los que cada mañana cada día todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria son patrocinados por Tarrito Rojo que con su fórmula única de JGB lleva más de noventa años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir tú puedes este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada M3 estéreo la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente muy bien continuamos frente a frente con Marino Millano esta cita de todos los días de las doce a la una de la tarde para hablar de fútbol para hablar de deportes y hablar de muchas cosas más bueno ¿qué otra cosa le tenía por aquí Don Marino usted hombre? bueno lo del campeonato que tal como lo habíamos hablado pues ganó Cortuloa perdón ganó Tolima Cortuloa tres goles por uno otra vez plata Juan Fernando Caicedo y Miranda los que marcaron por el equipo de el Deportes Tolima ah y mañana vamos a tener el partido aplazado de la quinta fecha Marino Pereira Oncecalda recuerda que ese partido se aplazó por la tragedia que sucedió con los deslizamientos allí en Dos Quebradas no se pudo hacer el partido mañana a las ocho de la noche se juega ese partido que es de la quinta fecha sí y la tabla de posiciones pues nos habla de un campeonato ya en la mitad ¿no? ya estamos en la mitad de la liga sí ya estamos en la mitad estamos en la décima fecha exactamente en el 50% de la misma América se ha metido por ahora y Deportivo Cali otra vez a un punto de los coleros ¿no? de no creerlo ¿ah? sí de no creerlo ya a ver revisemos esos ocho primeros lugares a ver hombre que bien vale la pena mirar cómo va esto y qué nos puede traer esto en la liga la tabla claro ya te la doy completica la tabla de posiciones de este campeonato de este campeonato que sigue siendo muy bueno para el mercado interno porque es para el mercado interno nosotros por eso yo hablo de una liga cerrada ¿no? mercado interno mi amigo habla de una de un fútbol andino yo hablo de una liga cerrada ¿no? bueno ¿esto cómo está? tabla de posiciones en el campeonato primero millonario veintitrés segundo Tolima veintidós tercero nacional veinte cuarto junior dieciocho quinto once caldas dieiséis sexto medellín quince séptimo américa quince está metido en el grupo de los ocho envigado octavo juega ahora catorce puntos alianza trece equidad trece santa fe trece bucaramanga doce cortulua doce pereira once le falta un partido águilas once jaguares diez deportivo pasto nueve deportivo cali siete patriotas boyacá y unión magdalena con seis punticos el cali tiene en este momento siete punticos puesto número dieciocho imagínate siete de treinta disputados han perdido veintitieres puntos yo no sé si hubo una si hubo una campaña más lánguida más pobre que esta con algún técnico del deportivo cari no llevo estadísticas pero pues recordarla así a abuelo de pájaro queda como jodido es una campaña muy pobre un rendimiento mínimo pues doce goles en contra doce cinco goles a favor doce goles en contra menos siete es la diferencia de gol campaña tan pobre campaña tan 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 pero tan pobre pero pues le echan la culpa a todo el mundo todo lo del deportivo cari es externo según su presidente según su técnico según sus jugadores todo es externo no hay absolutamente nada interno que tenga incidencia es así o no líder si pero algo pasa ahí no hombre por favor tiene que haber un pobre pendejo para no intuirlo pues si claro vas a decirme algo pasa ahí adentro algo pasa vas a decirme pues algo pasa ahí adentro no eso para los cándidos que abundan cierto pero pues independiente de que sepamos o no sepamos del tema yo creo que por lo menos hemos visto mucho de esto como para uno como para uno tragar entero por favor me vas a decir pues a ver explícame que razón por ejemplo yo le pregunto a cualquiera de sus nuevos sabios cuál es la razón para que el pasto tenga nueve puntos y deportivo cali siete cuál es la razón para que Jaguar esté por encima del deportivo cali tenga diez puntos y el deportivo cali tenga siete para que Aguilas Doradas tenga doce puntos y el deportivo cali tenga siete y ahí para allá hermano cuál es la razón dame un argumento porque si de acuerdo si eres hincha eres fanático claro puede serlo ni más faltaba fanático pero no seas pendejo no seas pendejo para que te comas un cuento cuál es la razón pues dame el argumento para que pasto tenga hoy un mejor punta un puntaje que el deportivo cali para que Jaguar tenga un mejor puntaje que el deportivo cali para que Envigado tenga un mejor puntaje que el deportivo cali hombre por el amor de dios a ver dámelo a ver hombre dámelo y entonces yo me callo me sello la jeta para que Envigado tenga catorce puntos sea el octavo hoy el octavo y el deportivo cali sea un punto del colero a ver dame una razón dámelo entonces yo te acepto y entonces digo vení para acá vos y yo me voy claro no puedes comparar la nómina del cali con la de Envigado jamás ni siquiera la nómina suplente del deportivo cali jamás como yo digo haciendo una exageración bien paisa el parqueadero de Envigado está lleno de bicicletas el parqueadero del cali está lleno de carros último modelo para que siempre te comas el cuento de que es el bar y es el bar es que es que es el salpitos como sirve de escudo que barbaridad por dios ya se le agregaron el bar ahora ayer leí una nota muy interesante de Alfredo Relaño en el periódico AS donde Relaño hacía una pregunta ¿el bar le hace daño a la liga de España? era la pregunta y hace un desarrollo del tema por una situación que se presentó en el partido Barcelona contra el Elche hubo dos o tres acciones realmente complicadas para para el árbitro que tuvo que recurrir al bar palabras más palabras menos Relaño dice que el bar se equivocó a favor del Barcelona y en contra del Elche en dos o tres ocasiones y la conclusión es la la conclusión del comentario termina en una frase claro es el Barcelona en el otro lado está el Elche pero durísima pero durísima y me puse a pensar si en Colombia también está pasando lo mismo y creo que está pasando igual yo sigo haciéndome una pregunta en qué se equivoca el bar si el árbitro decide yo lo que he leído lo que he mirado lo que he recibido como instrucción del bar es una convocatoria al árbitro una convocatoria venga mire creo que el bar se equivoca si presenta imágenes de otro partido si está jugando Millo Santa Fe y entonces llama el bar al árbitro y le muestra una jugada de Cali América ahí se equivoca el bar por eso en alguna oportunidad dije qué bueno sería que esas jugadas donde le echan la culpa al bar o esas jugadas pues esos grises que llaman los analistas arbitrales publicaran los audios de la conversación de los del bar y el central como lo hace la Comebol lo ha dicho en Copa América en otros eventos para que nos demos cuenta pues si es que el bar le está manejando o los señores del bar le están manejando verdaderamente el criterio del árbitro lo que pasa es que el bar se volvió una excusa para los árbitros que no defienden sus posiciones ¿me entiendes? árbitros llenos de dudas y en muchos casos despersonalizados que que se escudan en el bar porque es que los árbitros también se escudan en el bar una determinación porque estoy de acuerdo contigo el bar es una herramienta que el árbitro utiliza para tomar una determinación para certificar una determinación o para resolver una duda claro porque es simple simple y de esto habló el médico Arias el otro día el ojo no tiene repetición hombre claro entonces cuando el árbitro que tú viste una vez lo viste una vez claro cuando toma una determinación el árbitro y le queda la duda y el bar lo llama y le dice mira el va mira y toma la determinación pero acá me dice Marisol lo llama amor a primera vista si claro mira yo recuerdo a Ricardo Larcón la vista no tiene repetición yo recuerdo a Ricardo Larcón por aquella época presidente de Caracol cuando Ricardo dijo el fútbol las transmisiones de fútbol van a cambiar y van a cambiar porque la televisión nos está sacando mucha ventaja porque claro la gente ve las imágenes de la televisión y se queda con los relatos de la televisión en fin entonces en ese momento él como presidente de Caracol pues estaba muy preocupado apenas lógico y todos los que estábamos en la radio teníamos que estar preocupados de lo que había que hacer y entonces comenzamos a discutir algunas cosas y él una de las cosas que planteó fue esa dijo es que el ojo humano no puede no puede no puede competir con el ojo de la televisión el ojo de la televisión imagínate con tantas cámaras por todo lado y el ojo humano solamente tiene una imagen y punto la televisión tiene no sé cuántas imágenes y allí es donde se donde se complica el tema para los árbitros donde se complica el tema para todos se complica digo es un decir porque ahora es que bueno poder mirar esto desde todos los ángulos el árbitro malo es malo con bar y sin bar el árbitro que es malo hermano es malo con bar y sin bar ¿cuál es el árbitro más malo de Colombia Malino? el peor sí el peor sí el más malo no el peor peor árbitro puede ser una gran persona va a dar misa todos los domingos y es un tipo muy querido con la familia pues hombre yo diría que yo en particular no tengo ojeriza en ningún árbitro la pregunta sería para Piolo claro queda también ahí abierta la pregunta él sí él sí tiene sus amores y desamores en el arbitraje pero yo creo que más o menos todos están en una línea de conducta y con los mismos errores con las equivocaciones me parece que este muchacho del Quindío es un buen árbitro Ospina Ortega o Ospina 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 amenazas que se quedaron en eso en amenazas todavía están en investigaciones exhaustivas es decir no van a llegar a ninguna parte ahí la única consecuencia fue hacer un enroque de árbitros el que estaba para DIN Nacional venga para acá y el que estaba para que el América vaya para allá bueno que más se podía hacer te quiero contar te voy a hacer un cambio de frente muy brusco pero te lo voy a lo voy a hacer y me vas a entender por qué lo hago tú sabes quién es Rafael Pardo el político claro Rafael Pardo liberal ex candidato a la presidencia de la república ex ministro bueno cantidad de cargos que ha tenido Rafael Pardo pero aparte de ello hincha confeso de Santa Fe tipo muy querido muy formal muy agradable hincha confeso de Santa Fe compartido con el aeropuerto por ahí trino del 7 de marzo 542 de la tarde arroba Rafael Pardo fuera los testaferros en Santa Fe en Santa Fe Méndez se tiene que ir debe tener su fundamento ¿no? me dicen que luego borró el trino ah no ahí si no dicen lo borró pero aquí está la foto del trino no mira te digo hermano para mí es lo más bajo que le puede pasar a un tuitero independiente de quien sea ¿no? eso de poner un trino y luego borrarlo por favor es eso Diego ah yo he borrado muchos pero porque de pronto se me fue ahí si el corrector me hizo una mala pasada y entonces pues para no poner como a veces lo pongo Fede de ratas simplemente lo quito y volví lo pongo con alguna corrección porque si me parece es que es que hermano hay unos hay unos chistes tan buenos pero te digo pues que yo a veces a mí me gusta mucho poner en mis estados cosas para reírme yo no me gusta me gusta reírme y hacer reír a la gente hay un hay un hay un meme tan bueno hermano pero se lo parrandea la mala ortografía es que la ortografía es una cosa asquerosa a ver si lo entienden es asquerosa la mala ortografía es lo más indignante que yo encuentro en la vida la mala ortografía me descompone Diego la halitosis dijiste la otra vez la halitosis del idioma entonces hay una foto de una pancarta ¿no? sí de un paciente dice senador no sí senador Bernabé que vote por él entonces el meme dice no se les ocurra votar por ese man él fue quien le pegó a Muchilanga Bernabé por la canción de Bernabé le pegó a Muchilanga le dio a Muchilanga pero hermanos se lo parrandean porque él es tercera persona lo ponen sin tilde ya entonces él sin tilde y ponen la tilde en fue cuando fue nos llevó a tilde él fue quien le pegó a Muchilanga entonces viejos se tiran un chiste a mí me da esta vaina a veces publicarlo porque es que hermanos a mí esto me da urticaria la verdad que sí la verdad que sí ahí te mandé el trino sí ya lo vi aquí entonces hermano sí si de pronto se te fue ahí echémosle la culpa que casi todo mundo no sé si se baja del bus con esa no es que el el corrector hermano pues se equivocó el corrector y te apreció esa mandarlo quítalo y lo pones eso lo acepto que yo lo hago muchas veces cierto pero cuando ya hermano el tipo pone aquí me lo mandaste fuera de los testaferros en Santa Fe Méndez se tiene se tiene que ir y luego lo borra viejo que es eso y una persona hermano una persona seria un hombre que es serio un hombre que es representativo porque es un hombre que ha estado muchos escaños de la política la gente que elimina los trinos a mí me parece una vergüenza eso parece una vergüenza ahora para que te des cuenta lo que mueve un resultado como Santa Fe perdió con millonarios la gente está caliente pero muy caliente con Santa Fe pero muy caliente con Santa Fe entonces claro en Santa Fe siempre se han dicho cosas y bueno en fin pero pues cuando ya lo escribe un hombre como este cierto uno dice bueno ojo pero después lo borra hasta ahí llegamos hasta ahí llegamos marino seguimos con la encuesta abierta de las mujeres deportistas como dice mi amigo Cheito no sea inserio dale dale con la encuesta dale perdón no 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 te digo que seguimos con la con la lista con la encuesta abierta de los nombres de las mujeres deportistas más importantes del país mira me han enviado Clara Juliana Guerrero sí me enviaron Cecilia Baena claro a Chechi a Chechi Sandra Arenas la medallista olímpica de Colombia en marcha me la acaban de mandar del fútbol me mandaron a Jorile Rincón yo pondría a Catalina Usme ahí también a Catalina Usme también la pondría ahí como las mujeres más importantes que ha tenido el país en cuanto al fútbol en tiro con arco ¿no? en tiro con arco me están mandando a Sara López en tenis Fabiola Zuluaga bueno una cantidad de nombres que me van llegando acá numeral frente a frente ¿no? las mujeres los nombres las mujeres más importantes del deporte colombiano hoy como Día Internacional de la Mujer para hacerle un reconocimiento a las mujeres deportistas de nuestro país ¿ya? y también le agradezco mucho a la gente que me pregunta ¿qué? ¿dónde pueden ver y escuchar la nota en el canal de YouTube de ColombiaSport.net ColombiaSport.net canal de YouTube ahí está ahí está bueno si se dio cuenta de lo que pasó con Lewandowski ¿no? contame lo que tengo una grata visita hombre por aquí llegaron mis amigos Toño y Jarritas ¿ah sí? me llegó una visita contame lo a ver mientras tanto bueno ¿cómo te parece que Robert Lewandowski rompió su contrato de patrocinio con Huawei ¿cómo es que se dice de marino? Huawei sí ¿no? Huawei sí Huawei y resulta que que él dice que rompe ese contrato porque esa firma china está acusada por los medios de colaborar con Rusia en el contexto de la guerra de Ucrania acusaciones que lógicamente la empresa china ha tildado de fake news pues bien Robert Lewandowski ha dicho no va más te puedes imaginar que ese contrato no es por una gaseosa ¿no? ese contrato tiene que ser de mucha plata de por medio sí líder discúlpeme pero me llegó una visita aquí el tema el tema sí se marca de celulares también Huawei ¿no? soy chino ¿y cómo es el rollo? repítame disculpe no 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 es que Robert Lewandowski rompió el contrato que tenía con ellos claro porque ellos son acusados por los medios de estar colaborando con el gobierno ruso en todo este tema con Ucrania hola a propósito hombre ¿qué estará pasando con el ruso Núñez? ahora con este ahí sigue en la cor este conflicto con Ucrania hola ahí sigue en la cor el viejo hombre el viejo Víctor Hugo el ruso Núñez ¿qué pasaría con él con ese conflicto? hombre ahora que decir ruso Núñez mira es que lo voy a buscar porque por aquí lo tengo y lo dije ah lo voy a decir al mediodía y se me estaba pasando se me estaba pasando atención dice el ruso Núñez Víctor Hugo atención urgente el ex atleta vallecaucano Fabio Zúñiga ¿te acordás de Fabio Zúñiga? claro está en la clínica Confenalco delicado de salud y requiere que se traslade urgente a Imbanaco por favor difundir mi amigo Pedro Grazales tiene el contacto de la familia Fabio Zúñiga un grande del atletismo colombiano y del atletismo vallecaucano ¿qué edad tiene Zúñiga? ya habla ya te voy a decir pero debe estar por ahí por los setenta y tantos como Pedro Grazales sí, sí 76, 77 años debe tener a caramba sí, es que es una edad ya muy peligrosa Fabio Zúñiga lo voy a buscar por acá atleta sí, él debe estar por los setenta y pico en estos días en el viaje que tuve allá a Cali tuve una charla muy amina con con Pedrito Grazales vea por aquí nos corrige Piolo que no es que sepa chino sino que maneja mucha marca pirata y y chinas me dice nos corrige que es Huawei Huawei no, Huawei bueno ya mi nombre sabe es corrijo Huawei sí, me lo es dice te lo escribo te lo escribo como se pronuncia Huawei 400 metros con vallas la especialidad de Fabio Zúñiga uy hermano yo creo que ese idioma lo manejaba el que trabajaba con otro aquí que decía guaguares no decía jaguares sino el equipo de guaguares sí, sí guaguares fue el Cali con guaguares en vez de decir guaguares y debes manejarlo perfectamente guaguares ¿cómo te parece? antes te estaba contando que tuve una conversación muy sabrosa muy rica con Pedro Grazales y me contó una historia Pedro Grazales entonces Fabio Zúñiga está de acuerdo con el Ruso Núñez ya que me hablaste del Ruso Núñez lo nueva posición es una situación delicada a ver qué qué podríamos hacer está en la clínica con el alcohol lo tienen que trasladar de urgencia en Banaco por favor ayudar y difundir bueno sí hombre qué lástima que pensar por aquí me escribe Andrés Castro el politólogo sobre el tema pues del día universal de la mujer sí la deportista más influyente y luchadora por los derechos de las mujeres Billie Jean King ganadora de 39 torneos de Gran Slam en 1973 amenazó con boicotear el abierto de Estados Unidos a menos que las mujeres recibieran la misma cantidad de premios que los hombres y fue una de las fundadoras de la asociación femenina de tenis WTA además se declaró homosexual en un momento en que eso era impensable actualmente el complejo en el que se disputa el abierto de Estados Unidos lleva su nombre Billie Jean King Center ahí tiene pues ahí tiene usted y le pido al politólogo que me envíe el listado de las mujeres colombianas sí mujeres líderes que hayan logrado conquistas en beneficio de las mujeres nacionales repito no que hayan estado en una gobernación en un consejo en una cámara en un en un senado ganando plata y sumándose a la corrupción de este país sino las mujeres que han conseguido desde ese liderazgo grandes conquistas para las mujeres colombianas bueno líder entonces te voy a meter en un lío a ver dale déjate meter en un lío si Marino Millán tuviera en sus manos la decisión de la continuidad o no del Querétaro o tomar una determinación en relación a lo que sucedió en el estadio de la corregidora en México qué determinación tomaría es que es un tema tan tan complejo hermano porque se mezclan una cantidad de cosas ya salieron a decir que esos no son hinchas del fútbol sino que son pertenecientes de unos carteles y eran retaliaciones entonces a ratos como que también salvamos a tanto atarman a tanto imbécil que dentro de su fanatismo y son del fútbol no tienen problema en agredir a otro entonces con ese tema salvamos a un poco de gente también estamos de acuerdo hay una cantidad de criminales infiltrados camuflados en barras y en tribunas de un estadio de fútbol para sus retaliaciones para su ajuste de cuentas pero también hay gente que no corresponde a esos gremios para llamarlos de alguna forma pero que su fanatismo lo lleva a los desbordes entonces es un tema muy complejo hermano y lo grave es que a mi lo que no me gusta es que paguen los equipos porque es que el castigo regularmente en estos países nuestros es que el equipo descienda o el equipo le quiten los puntos o le metan una multa al equipo o le cierren las tribunas al equipo que juegue a puerta cerrada el que pague es el equipo como si el equipo convocara a los criminales al estadio los equipos no convocan criminales al estadio convocan a sus hinchas a sus seguidores simplemente van sus socios y toda esa cuestión pero el que paga es el equipo siempre les ocupa en el estadio quien pierde plata el equipo o los criminales el equipo entonces las medidas no son contra el equipo ahí las medidas tienen que ser eminentemente jurídicas tienen que judicializar esos tipos tienen que buscarlos y tienes que ponerlos en el lugar que les corresponde que es una cárcel ese es el punto de vista mío ahí no hay vídeos de eso pues la información que hay de México es que ya hay 10 capturados por el tema bueno exacto eso es pero yo si miro siempre que que estos asuntos conllevan a sanciones a los equipos entonces no participa más no juega más quien pierde el equipo y los actores verdaderos de eso de violencia que pasa con ellos si claro aquí le ha tocado a la América al Deportivo Cali jugar con tribunas vacías porque un tipo le lanzó una botella a un árbitro o a un jugador de fútbol y es que el directivo es decir yo no me cabe en la cabeza que el directivo convoque gente para que agreda a los demás eso no lo hace ningún directivo de fútbol del mundo porque los conozco y así no sean amigos porque es gente de buena conducta de buena conducta esa es la parte lamentable entonces cuando hablamos de qué medidas tomar no pueden ser contra el equipo no pueden ser contra el equipo qué tiene que ver el Querétaro qué tiene que ver los gallos ahí con una gente que en la calle hermano coge a un hombre porque es del equipo rival le quita la ropa y lo masacra lo lincha ese es mi punto de vista sobre tu pregunta líder en esta enfermedad mental que hay de parte de tantos fíjate la información que me acaba de llegar aquí me la mandó mi amigo Beto Villanueva de México los jugadores del Querétaro fueron amenazados de muerte tras los violentos incidentes ocurridos el sábado en el estadio La Corregidora cuando enfrentaban a Atlas por el torneo de clausura mexicana así lo hizo saber el técnico argentino Hernán Cristante en medio del disturbio Cristante y sus jugadores ayudaron a algunos aficionados del Atlas que eran atacados por hinchas violentas del Querétaro y los resguardaron en el camerino pues bien hoy los jugadores y el técnico están diciendo que están amenazados por toda esta horda de criminales tenaz eso hermano tenaz tenaz pues bueno líder le deseo un buen día hombre bueno joven hoy más tardecito me toca Águilas frente al Envigado mañana estaremos en Paris Saint Germain partido de la Liga de Campeones de Europa mañana partido de la Liga a ver si le alcanza el día para celebrar a sus amigas el día internacional de la mujer mañana Real Madrid contra el Paris Saint Germain y por la noche no lo olvide mañana Marino por la noche Medellín frente a la América en la Copa Suramericana muy bien bye bye chao la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente marino